Daniel Valencia, siempre ha sido motivo de polémica, un carácter ácido, bastante difícil, actitudes un poco incómodas y difíciles de tolerar. La historia de Betty tal y como la conocemos, se da gracias a muchos factores que influyen en el destino de cada uno de los personajes. El primero y el que inicia toda esta historia es el concurso y la rivalidad entre Armando Mendoza y Daniel Valencia, estos dos pelean por el puesto de la presidencia de Comoda, la cual Roberto Mendoza, padre de Armando, dejaría vacante. La votación es muy difícil, Armando apuesta con un proyecto demasiado ambicioso, el cual consta en duplicar las utilidades al cabo de un año, parece ilógico, sin embargo hay quien termina apoyándolo. Y tras una difícil votación, Armando se corona como el nuevo presidente, dejando a Daniel de lado y Armando tratando de fortalecer su ego, busca humillarlo por todos los medios posibles. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en qué tan diferente habría sido la historia, si las cosas no salieran como las conocemos. ¿Cómo habría sido una gestión con otro presidente que no fuera Armando? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo se sentiría Armando al ver que alguien le ganó el puesto que tanto buscaba? ¿Qué pensaría? ¿Qué medidas tomaría? ¿Qué estaría dispuesto a hacer para colaborar? ¿Qué hubiera pasado si Daniel Valencia ganaba la presidencia de Ecomoda? Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y estar al pendiente de mi contenido. Seguro que vas a encontrar algo que te interese. Regálame un like y comparte el video con tus amigos. Espero que lo disfrutes. Empecemos a recapitular cómo fue que Armando ganó la presidencia. Armando y Daniel, ambos aspirantes a la presidencia, deberían presentar un proyecto mediante el cual aportarían algo como presidentes al desarrollo de la empresa, fijándose en metas a un largo o mediano plazo, comprendiendo un año. Daniel y Armando presentaron cada uno su visión. Armando presentaba una visión bastante optimista, por no decir que absurda, pues éste planeaba duplicar las utilidades al cabo de ese año. Algo que parecía bastante bueno, si se hablaba de un resultado real, pero estábamos hablando en teoría. Y aún no se sabía si era muy sólida esta propuesta. Esto causaba que cualquiera desconfiera. No conocemos a ciencia cierta cuál era la propuesta de Daniel. Sin embargo, se describió como una propuesta menos ambiciosa y más realista. La cual al parecer buscaba beneficios un tanto más habituales y se consideraba un poco más sólida. Así que si alguien buscaba el crecimiento alto, iba a apoyar a Armando. Y si alguien buscaba un crecimiento un poco más seguro, apoyaría el proyecto de Daniel. Después de presentar estos dos proyectos, la decisión se tomaría a votación. Los miembros de la junta directiva, principalmente accionistas, se encargarían de votar. Quien tuviera más votos sería el nuevo presidente. El resultado de la votación fue el siguiente. Margarita, por carga emocional y por tratarse de su hijo, le otorga el voto a Armando. Camila, la hermana de Armando, también por lazos de sangre, decide apoyarlo y otorgarle el segundo voto. Esto deja el momento con dos votos a Armando. Por su parte, Daniel recibe el apoyo de su hermana María Beatriz, que no está muy involucrada con el negocio. Sin embargo, no tiene problemas al apoyar a su hermano. Sorpresivamente y contra todo pronóstico, el proyecto de Daniel recibe el apoyo de Roberto. Algo que indudablemente hiere bastante a Armando. Y podríamos decir que comienza a obsesionarse con ganar, debido a que no sé ustedes, pero quizá pudo sentir que su propio padre fue puesto en su contra por Daniel. La guerra está empatada, y solo falta un voto. El voto de Marcela, quien podría estar dividida en cuanto a la decisión. Pues de un lado tiene a su hermano, con quien tiene un lazo sanguíneo. Podría darle el voto a él, pero por otra parte tiene a su novio. A quien ha buscado controlar durante tantos años. Y ha despertado en ella un sentimiento de amor bastante fuerte. Así que también se ve en cierto modo obligada a apoyarlo. Era difícil para ella decidir a quien de los dos apoyaría. Ambos hombres eran importantes para ella. De esta forma, solo le quedaba una opción. Dejar de lado la carga emocional, los lazos, y hacer lo mismo que hizo Roberto. No guiarse por la familia, o quien te cayera mejor. Sino por la solidez en cada una de las propuestas. Marcela tuvo la oportunidad de analizar, y en base a eso, decidir quién de los dos sería el mejor presidente. Haría lo mismo que Roberto. Basándose en hechos, y no solamente en sentimientos. Ella estaba dispuesta a llevar a cabo este análisis. Después de todo, estaba preparada, y probablemente tomaría la mejor decisión posible. Sin embargo, pasó algo que nadie tenía previsto. Armando, justamente una noche antes de la votación, haría una jugada maestra para poder amagar la presidencia. Y le pediría matrimonio a Marcela. Esto nubló completamente su juicio. Y a consecuencia, trajo que ella le diera el voto a su novio. Haciendo que Armando se empaque la presidencia de la empresa. Y estos fueron todos los factores y sucesos que ocurrieron para que Armando fuera el presidente. Pero tal como lo hago en todos mis que hubiera pasado, modificaremos un pequeño detalle de la historia. Para poder así crear una nueva línea argumental. Así que vamos a modificar un hecho en todo esto. Hablemos de que Armando le propone matrimonio el día anterior a la votación. Tal como pasó en la historia original. Sin embargo, ella no le contesta. Cosa que deja bastante confundido y estresado a Armando. En fin, el día de la votación llega. Y para sorpresa de Armando, Marcela decide votar por su hermano. Y no conforme aún, en ese preciso momento, frente a toda la junta directiva. Ella acepta la propuesta de matrimonio de Armando. La cual había quedado pendiente. Armando se acaba de dar cuenta que se comprometió en matrimonio con Marcela. Sacrificando su tan preciada soltería. A cambio de nada. Daniel se siente satisfecho. Se da una enorme relevancia con su victoria. Mientras que Armando no puede creer lo que acaba de suceder. Sale de la sala de juntas sintiéndose traicionado. Su mente solo tiene odio. No puede dar nada más. Los empleados están sorprendidos y asustados por la cara de Armando. No necesitan preguntar. Ni mucho menos acercarse a él. Su mirada lo dice todo. Al cabo de unos minutos, la gente comienza a salir de la sala de juntas. Y Armando solo mira con desilusión a su padre. Y a Marcela también. Viéndolos como un par de traidores. Era imposible hacerlo entrar en razón. Se va a la vicepresidencia comercial. Oficina donde Mario lo alcanza. Y este último trata de darle ánimos. Diciendo que quizá hay alguna manera en la cual puedan quitar a Daniel de la presidencia. Pero vamos a dejar estos dos por el momento. La historia como sabemos gira en torno a Betty. Así que veamos como nuestra querida Beatriz entra en el juego. Se sabe que sea quien sea el nuevo presidente. Se estaba buscando una nueva secretaria para la presidencia. Pues la secretaria de Roberto se jubilaría. Y de la misma manera Betty iría de todas formas a una entrevista de trabajo para ocupar ese puesto. La entrevista sería un tanto diferente. Ya que como sabemos Gutiérrez decidió contratar a Patricia bajo el supuesto criterio de Armando. Sin embargo para este caso siendo una persona más exigente. Muy probablemente Daniel pediría a Gutiérrez que tome en cuenta de manera importante. La preparación y experiencia de las aspirantes. Según estos parámetros Betty sería más que competitiva para ser contratada. Entonces Daniel decidiría entrevistar personalmente a la mejor aspirante. Así Betty tendría que enfrentar una entrevista con el futuro presidente de Ecomoda. Daniel Valencia. Tras una larga lista de pruebas y preguntas. Daniel se queda impresionado con las capacidades que tiene Betty. Sin embargo Daniel no se ha convencido por completo. Daniel con esa imprudente sinceridad que lo caracteriza. Le dice a Beatriz que no la contrataría. Debido a que su imagen no ayuda a darle el prestigio a la presidencia. Betty no sabe que responder. Y en su defensa pide una oportunidad como último recurso. Daniel acepta colocarla como secretaria en el periodo de prueba. Buscando que ella demuestre sus capacidades. Y a medida que el tiempo vaya pasando. El trabajo para Betty es pesado pero productivo. Con Armando Betty debía cuidar su vida privada. Sus citas clandestinas. Teniendo que ayudarlo y mentir con él. Pero con Daniel Betty se limitaría únicamente a sus funciones. Daniel determinaría que en efecto es una persona eficiente. Pero la vanidad de la empresa es considerada indispensable para él. Y también para los demás ejecutivos. Así que no podrían usarla como una carta de presentación. De esta forma Daniel mandaría llamar a su secretaria anterior. La cual se encargaría de la recepción de los clientes. Y de toda la gente que quiera ver al presidente. Y de apoyar en momentos más públicos. Betty sería confinada en la oficina que todos conocemos. Ella se encargaría de administrar los asuntos más importantes con ejecutivos de alto rango. Proveedores, bancos y cualquier otro tipo de corporaciones. Bajo el puesto de asistente de presidencia. Sorpresiva sería la noticia para ella. Sin embargo no olvidemos como Daniel le había ofrecido trabajo a Betty. Reconociendo sus capacidades. Ante la preparación y eficiencia de Betty. Ella poco a poco podría escalar en la empresa. Llegando al punto de estar al tú por tú. Con el mismísimo Olarte. Esto crearía un triángulo de trabajo. El cual estaría conformado por Betty, Daniel y Olarte. En cuanto a las colecciones. Daniel usaría la misma calidad en cuanto a materiales. Y gracias a Betty. Lograría mejores precios de los que conseguía Roberto en sus tiempos. Esto gracias a sus habilidades para persuadir. Se tendrían en puerta buenas colecciones. Y con gran calidad. Maravillosos diseños. Ellos sin duda llevarían a Comoda al siguiente nivel. Sin embargo. En la misma empresa. Algo se estaba preparando para nuestra protagonista. Y su peculiar jefe. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué pasó con Patricia? ¿Dónde está ella? ¿Qué pasa con el cuartel? ¿En qué momento entra Nicolás a escena? Eso lo veremos en el siguiente video. Si fue de tu agrado. Me encantaría que le diras un like. Me encantaría todo este apoyo. Para motivarme a seguir con la siguiente parte. Nos vemos en la próxima. Y gracias.